Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una charla más de experto visitante en el Biomuseo. Este es un espacio en el que tratamos que ustedes, nuestros visitantes, tengan contacto con expertos en diversos temas, ya sea de la ciencia, el arte o la arquitectura. En el día de hoy tenemos al doctor Orlando Hernández Yin de el INAC, que nos viene a hablar de su trabajo. Ahorita el trabajo de recuperar el Museo Antropológico Reina Torres de Arauz, que ya lleva varios años cerrado. Entonces, con ustedes le doy la palabra al doctor Hernández para que presente su charla. Muchas gracias. Les voy a solicitar que se sienten más aquí adelante, porque si viene más gente, entonces la logística de acomodarlo será más fácil. Así que, si me hacen el favor, podemos sentarnos un poquito más adelante. Muy buenas tardes, gracias por venir. Sé que hubo varios inconvenientes en el tráfico y el agua y demás. Así que les agradezco que estén aquí. Les agradezco también al Biomuseo por esta invitación. Creo que es una oportunidad bien importante para que la gente se entere de lo que estamos haciendo en el museo. Y les agradezco también que me hayan considerado para esta ecuación. Aquí está el clicker. Lo que vengo a conversarles un poco, y vamos a hacerlo a manera de conversatorio. Por favor, interrúmpanme en cualquier momento, alcen la mano, déjenme saber, y con mucho gusto atenderé las preguntas que tienen. Creo que, bueno, no sé si esto es importante porque ya hay varias personas que me conocen aquí, pero para los que no me conocen, creo que es importante que sepan que tengo un entrenamiento en museología y en historia del arte. Y gracias a eso, pues, es que estoy en esta posición. Sabemos también que en el Instituto Nacional de Cultura, pues, las posiciones no se reparten muchas veces para las personas que tienen los expertizos, las habilidades y entrenamiento en estos campos, pero en esta ocasión sí, así que partamos de esa premisa. Bien, el Museo Reina Torres de Araúz fue nombrado por, gracias a la labor de la doctora Reina Torres de Araúz, que en paz descanse, era una antropóloga que se encargó de investigar los grupos humanos y la arqueología de nuestro país, y tenía una posición bastante influyente con el gobierno nacional de ese entonces, que era el gobierno militar de Omar Torrijos Herrera. Gracias a esta conexión tan fuerte que tenían, y pues está un poquito en tela de duda, habrá que hacer las investigaciones acerca del tema, se creó este museo, pero como un refuerzo de la identidad nacional, y al igual que muchas obras de arte, monumentos e historias, como las del cacique Bayano, como las de Urracá, que se crearon durante este mismo periodo, cosa que yo no veo como tan, digamos, coincidencial, sino que es parte como de un plan usualmente asociado, como lo hemos visto en algunos otros países de Latinoamérica, a los gobiernos militares que buscan reforzar el tema de identidad nacional. Pero lamentablemente, pues el trabajo de Reina Torres se vio finalizado a causa de una enfermedad y su pronta desaparición, lo que dejó el museo un poco a la deriva, y sin un revoco generacional que se encargara de hacer los trabajos relativos al museo. Fue creado en términos arquitectónicos entre 1911 y 1913, como un edificio de estilo federal norteamericano, con hormigón, una construcción muy duradera, y a la vez con unas líneas muy limpias en términos de arquitectura neoclásica, una réplica a menor, menor, menor escala de Penn Station y otras estaciones de tren en los Estados Unidos. constaba, pues, con dos entradas o vestíbulos dedicadas al Gold Road y al Silver Road, las divisiones que se hacían en la época de la zona del canal para distinguir a los trabajadores americanos y no americanos. Por otro lado, la localización de esta terminal en el Pacífico era sumamente importante, porque no solamente conectaba lo que existía en ese entonces como la ciudad de Panamá y Colón, y también se encontraba en un punto de cruce de caminos, que era el puente de Calidonia, porque también se comunicaba hacia lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad. Entonces, desde ese entonces, prácticamente desde su creación hasta ahora, el museo ha estado localizado, gracias a Dios, en un lugar que ha sido un cruce de caminos, un lugar que siempre ha sido un punto importante, no solamente en términos de transporte, sino también como una gran ágora donde el pueblo panameño siempre se ha reunido para diferentes ocasiones, ya sean políticas o culturales, carnavales, etcétera, etcétera. Y también la peatonal o la avenida central desemboca en esta plaza. Luego fue dedicada a los bomberos por la labor que efectuaron en el polvorín, fue un estallido de un contenedor de pólvora y donde murieron varios de ellos, y por eso tenemos el obelisco que decora la plaza del mismo nombre. Vemos ahí algunas fotos históricas de los tiempos de la motora con carbón, y otras fotos a través de las décadas del mismo inmueble. Como vemos también, la presencia del inmueble es muy importante, porque la escala de lo que existía en ese entonces es una escala monumental. Y aquí vemos que desde su creación, a través de todo el siglo XX, vemos que siempre ha sido un punto de cruce de caminos, entre los arrabales de, bueno, perdón, las afueras de la ciudad, en la desembocadura de Calidonia, y también hacia el mismo Pacífico, el mismo océano Pacífico. Bien, el museo estaba dividido en varias salas. Algunos de los más viejitos nos acordamos de visitas cuando estábamos muchachos, cuando estábamos en el colegio, y otros nunca lo han visto, si son más jóvenes de cuando el museo dejó ese emplazamiento. La sala de arqueología contenía restos arqueológicos de las tres grandes regiones culturales de Panamá, que son la región de Gran Chiriquí, Gran Darién y Gran Coclé, y estaban exhibidas a través de su lítica, los trabajos en piedra y los trabajos en cerámica y orferrería. Aunque las orferrerías estaban exhibidas en otro aposento. En la sala de oro, que es una bóveda que estaba resguardada con una puerta blindada, que todavía existe en el museo, se exhibía en una manera muy dramática, muy oscura, con spotlights en lugares clave, en un set paneleado en terciopelo negro, veíamos una dramática representación de toda la obra en orferrería, que se encontraba en la colección. Las fotos no están muy claras, porque los registros que tenemos ahora, fotográficos, son registros un poco más de inventario. Y estas fotos las saqué, de hecho, las piratizas del internet, y era de cuando fue el robo del centenario, en 2003. Así que las fotos por eso también son algo relevantes, porque así era como estaba más o menos exhibido, y así fue como cuando después del robo recobraron algunas piezas. La mayoría de ellas, gracias a Dios. Luego estaba la sala de contacto, en donde se exploraba el tema de la conquista y colonización de América, y cómo pues habíamos, o habían los panameños de ese entonces, habían adoptado pues los elementos de cultura de ambas grandes culturas, que era la prehispánica y la hispana, obviamente. Entonces, tenían exhibiciones con fotografías, textos, y algunas figuras humanas que representaban pues todos estos temas dentro de la sala. También era una sala muy recordada, por los contactos que he tenido con personas, pues que las personas recordaban mucho el tema de la iluminación y cómo se había representado todo esto muy teatralmente. El del panameño le gusta la teatralidad en estos temas. Esta también, la sala de etnografía, explicaba un poco más el tema de las distintas etnias que existían en la República, o existen en la República, bajo los antiguos nombres de Guaymíes, Chocóes y Cunas. Pero también era una sala muy recordada, yo pues en particular me recuerdo mucho, me acuerdo con la típica actividad que hay de ir al museo y entonces hacer un dibujo sobre lo que uno ha visto en el museo, esta escuela primaria. Me acuerdo que yo dibujé esta historia del jaibaná en la curación de un paciente en su pequeño bohío acompañado de los rituales y demás. También había una iluminación bastante dramática que seguía un poco o hacía hincapié en esa presentación de una cultura misteriosa o de una cultura del otro. Entonces, ese es uno de los temitas que volveremos a retomar en la nueva versión del Museo de Dios Mediante, pero con otro, un poco un ángulo diferente, porque no son ellos y nosotros, somos todos, un poco es lo que queremos decir. Bien, otros servicios que contaba, con los que contaba el museo, era una tienda, la verdad es que el museo estaba bastante bien diseñado y para los años 70 especialmente, contaba con una sala de exhibiciones temporal, una tienda, biblioteca especializada, había talleres de restauración y conservación, anfiteatro, para charlas y demás, y servicio de guías. Bien, el estado actual de la colección del Reina Torres de Arauz. Esto ha sido un trabajo bastante, y la verdad es que creo que nunca lo había expuesto afuera de la institución. Cuando yo recién llegué a Panamá en 2012, hice algunos contactos con la gente del Instituto Nacional de Cultura de ese entonces y me puse a disposición para ver de qué manera podía ayudar en el tema del museo. Y el primer trabajo que se requirió y para el que fui empleado originalmente en el Instituto Nacional de Cultura, fue para reorganizar la colección y prepararla para una mudanza. El tema obedecía a que venía el proyecto de la Ciudad de las Artes, lo que se denomina hoy comúnmente como el Tucán, o es un museo originalmente dedicado al niño y la niña, pero que por X o Y razones, pues la museografía no pudo ocupar el inmueble y quedó básicamente el inmueble vacío. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de trasladar la colección en el año 2006 desde Plaza 5 de Mayo, donde vivía originalmente, hasta el museo que está cerca del Centro Comercial de Albrook, cerca del domo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Entonces en 2006 se hizo esta mudanza hacia allá. El edificio, a mi juicio, no era un edificio para ese fin. En verdad el edificio era más grande y era demasiado, la escala era demasiado distinta a lo que necesitaba la escala para las piezas. Por otro lado, obviamente que el museo había sido diseñado con otro propósito, entonces eso obedecía a ese propósito. Las exhibiciones que se pretendían para el niño y la niña eran exhibiciones como las de Explora hoy, entonces son exhibiciones que necesitan más espacio y demás, pero la colección que existe en el Marta no necesitaba como unas bóvedas tan altas. Entonces llegamos a ver la colección y encontramos una situación que era bastante penosa y para la cual en realidad creo que no tenemos una excusa para que se hubiera dado una cosa como tal, porque lo que yo encontré ahí eran cosas que denotaban una falta de respeto hacia las obras, no solamente una falta de conocimiento sino como una dejadez y pienso que uno no trata así ni las cosas que uno tiene en su casa. O sea, yo pienso que si uno tiene unas cosas en su casa y uno las trata bien, estas cosas son como las cosas de la casa de uno. Entonces a mí me preocupó mucho que eso estuviera de esa manera y obviamente para poder admitir una movilización de esta colección teníamos que organizar ese espacio primero. Encontramos mucho desorden entre las piezas, suciedad, hongos, ácaros, varias clases de pestes, pestes las llamamos a los museos a cualquier cosa que vaya en contra de la colección, sea un microorganismo, sean murciélagos, sean ratones, cucarachas, etc. Encontramos prácticamente todo lo que les he mencionado. Había mucho desorden entre las piezas, había cajas con material lítico y cerámico en la misma caja, obviamente pues haciéndole presión una pieza a la otra. Nosotros tratamos, las personas de museos tratamos a las obras de arte como una cosa completamente diferente. O sea, esas son unas piezas que no tienen reemplazo. Aunque haya 800 totumas, una no es igual a la otra y las tratamos no solo para conservarlas para la generación que viene, sino para todas las generaciones posibles. O sea, para nosotros, cada pieza vale su peso en oro. Entonces, era para mí, pues me dolía mucho, me rompía el corazón ver nuestro pasado así. Y no solamente eso, sino que en el curso de, digamos, hasta el 2012 o así, se dieron exhibiciones en este lugar, que eran exhibiciones, lo que le llamo yo blockbusters, que eran exhibiciones de réplicas de Tutankamón y de las obras de Leonardo, etc. Que no es que estén mal, sino que estaban mal conceptualizadas y mal organizadas. Entonces, uno puede aprender de una réplica. Yo no tengo ningún problema con eso, pero lo que sí tengo problema es que esas réplicas, en verdad, no estén exhibidas de una manera que sea coherente con la cientificidad de la historia y con la cientificidad del arte, o con el estudio del arte. Entonces, eso es un poco de algunas cositas que son todos los contras en los que estamos trabajando. El diagnóstico del estado original de la bóveda del Marta. Bueno, ustedes podrán leer ahí toda la patología que se daba, la temperatura y la humedad relativa habían altas fluctuaciones porque los aires acondicionados fueron fallando. Era un edificio muy grande y muy abovedado y todo encristalado. Entonces, el edificio no respiraba mucho y eso condensa o calienta mucho durante el día y de noche se enfriaba mucho porque el techo era de lámina de metal. Y entonces, esa fluctuación es súper dañina para los objetos porque causan cambios en las mismas piezas. Específicamente porque la sal que chupan las piezas de la tierra luego se cristaliza en la noche y esto rompe la pieza desde adentro. Entonces, esas fluctuaciones son sumamente peligrosas. Desorden en el almacenaje, como les había comentado, acumulación de polvo, proliferación de pestes, etc. Cajas deterioradas por los elementos. La verdad es que en los museos tampoco entran cajas normales de ácido con cartones altamente acídicos. Usualmente se consiguen cartones que son acid free o libres de ácido. Pero bueno, en Panamá no hay y tuvimos que usar las que habían. Pero estas son cajas anteriores. Todas estas cajas fueron cambiadas. Pero estas cajas ya llevaban años utilizándose. Son cajas peligrosas para... Así que tuvimos que prácticamente botar todas las cajas viejas y reemplazarlas por cajas nuevas. Y ya nos toca dentro de poco hacerlo de nuevo. Cajas de identificación. Encontramos dos cráneos humanos que no sabemos de dónde salieron. Espero que no haya sido ningún asesinato. Cajas superpuestas que también van causando presión sobre las piezas. Piezas sin protección. Pueden ver ahí algunas que estaban en el suelo directo. Otras en cajas sin ninguna clase de amortiguamiento. Y piezas de cerámica lítica y etnografía todas combinadas en una sola caja. También material expositivo antiguo. O sea, toda la panelería, las urnas, los pedestales, todo estaba metido con la colección. Eso tampoco debe ocurrir en un museo de este tipo. Bueno, en ningún museo, de hecho. E infestación de plagas y roedores. Bueno, nos tocó también enumerar todas las cosas. Obviamente que para efectos de museo se le coloca el código a las piezas por debajo. Pero ¿quién quiere levantar un metate para darle la vuelta, para verle las patas? O sea, eso es complicado. Entonces lo que hicimos para aminorar este trabajito fue usar hilo pavilo, que es un hilo de algodón normal con unos cartones que tienen el número para evitar ese proceso hasta que la pieza esté en exhibición. Cuando ya está en exhibición pues ya es otra cosa. Pero nos tocó también hacer una limpieza muy profunda de todo este lugar. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna? Estamos todavía chocados con él. Bueno, señores, esto es un poco lo menos, una de las cosas más dramáticas que yo encontré en este lugar y del cual me arrepiento y no de no haber tomado fotografías fue el estado en el que encontramos los monolitos de barriles. Los monolitos de barriles estaban, no voy a decir tirados, pero estaban puestos en el suelo, en una esquina de abajo de una escalera. el comercio de tierra le hizo daño a alguna de las piezas. Encontramos también como gran cantidad de basura y unos guacales que se habían construido para estas piezas y no eran los guacales adecuados tampoco. Y la verdad que estaban tirados como si fueran poca cosa debajo. Y esto fue para mí un shock brutal y creo que es un indicador de la situación crítica que existe en nuestro país a nivel cultural, a nivel museístico y a nivel de la protección de nuestras colecciones patrimoniales. Pienso que no es solamente un tema de desconocimiento ni es una falta de voluntad en realidad porque a mí no se me ocurriría jamás agarrar una de las piezas más importantes de nuestro pasado precolombino y dejarlas en esas condiciones. Pero bueno, no estamos aquí para buscar culpables sino para buscar soluciones. Entonces, gracias a Dios y gracias a los esfuerzos mancomunados del Instituto Nacional de Cultura y del Patronato de Panamá Viejo hoy esas esculturas de barriles que yo encontré tiradas en el suelo y llenas de polvo y con el conveniente de tierra pasándoles por encima están restauradas, montadas y exhibidas en el Museo de Sitio de Panamá Viejo donde las pueden ir a ver hoy en día. Al igual que los monolitos del Caño, las columnas de basalto del Caño están exhibidas actualmente en la Fundación del Caño en la Ciudad del Saber y eso por lo menos han sido victorias pequeñas pero significativas en exhibir este legado prehispánico que por muchos años estuvo con un velo encima o exhibido de la peor manera. También material expositivo como esta réplica de una tumba que es un cajón de acrílico con tierra o sea, tierra adentro de un museo animales, roedores, ustedes ya pueden hacer la matemática. Bueno, en temas de metodología pues nos encargamos de la formación del personal primero que todo, organización de los espacios del museo y armas rápidos, estas tablillas había que designar el espacio y la tablilla para que de verdad la colección todo lo lítico fuera para un espacio, todo lo cerámico para otro y organizar las cajas de esta manera. Ya más adelante nos tocará hacer una organización mucho más detallada, mucho más minuciosa pero por el momento pues era lo que funcionaba. Y en temas de lo que contamos pues con las piezas para hacer toda esta tabulación de los contenidos de la colección del museo, el ingeniero Víctor Barrios del INAC nos ayudó a crear este cuestionario online que hacíamos cada vez que anotábamos una pieza para el inventario donde nos explicaba un poco la pieza el número la caja y entonces ahora ya contamos con una base de datos en donde podemos encontrar los materiales que antes no teníamos. Lamentablemente en la mudanza de Curundú para 5 de mayo ya había muchos materiales deteriorados, también tuvimos que descartar muchos materiales etnográficos de cestería, de madera que estaba ya invadido por las termitas o ya estaba totalmente destruido o por la humedad y muchos de los que se dañó fueron los récords de la colección. Ahora, los récords que pudimos salvar los empezamos a revisar y tampoco la catalogación estaba hecha a profundidad, en realidad era un título un poco descriptivo, le comentaba a mi compañero aquí de Arienda del Biomuseo que decía vasija globular y pues eso puede ser cualquier cosa, ni siquiera decía del área específica o de más o menos el sitio o nada, entonces en verdad lo que nos toca más adelante hacer es una catalogación exhausta de estos materiales y en verdad pues tratar de dar con más documentación y explicación de dónde provienen o qué es lo que son. Y esto lo hicimos con tres, con nada de dinero, esto lo montamos en Google Drive y de ahí salió el cuestionario y el cuestionario se vaciaba en una base de datos que es la que contenemos hoy. La base de datos nos dice la cantidad de piezas que hay, en qué caja está, etcétera, etcétera. Gracias a esta base de datos podemos también identificar y encontrar materiales arqueológicos que han sido depositados en la dirección de patrimonio histórico y que luego se guardan en el museo de diferentes sitios y excavaciones y estudios. Entonces nos es posible cuando nos lleguen a pedir como el doctor Kuga aquí presente que nos hace el honor de estar acá presente cuando nos piden material que ellos mismos han depositado en años anteriores pueden volver al museo y recuperarlo y estudiarlo a profundidad. Piezas y numeración de las mismas ahí le estamos poniendo las etiquetas con los números y ahí está un poco de nomenclatura y de diferentes conexiones menores que conforman parte de la colección entera del museo. Vale mencionar que la colección sigue creciendo porque debido a las incautaciones de material que viaja ilícitamente otras excavaciones arqueológicas que se hacen al presente eso sigue nutriendo nuestra colección de modo que la colección no está estancada ya sigue creciendo y eso pues tenemos que ir acomodando los espacios para poder albergarla y esto es un poco los resultados de nuestro ejercicio ya podíamos catalogar también separamos el material de excavación del material museable porque el material de excavación no lo podemos exponer son tiestos tan pequeños y son muestras tan a veces son de cosas orgánicas no son materiales que podemos poner en una vitrina y hay otros que sí entonces hay que separar una cosa de la otra ahora está organizado de esta manera y bueno también fue otro trabajo porque tienen que imaginarse todo esto está organizado más o menos de esta manera en Curundú pero después para poderla montar nuevamente obviamente que hicimos un ejercicio de buscar otros lugares para albergar la colección porque en ese entonces el Instituto Superior de Bellas Artes todavía y todavía está estaba usando el inmueble en Plaza 5 de Mayo entonces les tocó un poquito de ellos recogerse un poco pues sus áreas y nosotros tuvimos que desmontar todos los armarrápidos y todas las tablillas en Curundú traer eso primero y montar todo ese tarimado para después traer la colección y lo hicimos de la manera pues un poco sencilla pero a la vez pues eficiente se montaron las cosas en unos camiones los camiones se le hicieron como unas tablas para que una cosa no fuera como directamente encima de la otra pero a la vez o sea es un ejercicio pues bastante delicado y yo sufría con cada viaje porque eso puede pasar cualquier cosa el carro se puede chocar puede caer un hueco se le poncha una llanta pueden pasar mil cosas pero gracias a Dios solo tuvimos la pérdida de una pieza que ya estaba ya de por si era material de excavación y estaba bastante erosionada y la pieza nada más de verla casi que se desmoronaba así que pues considerando que son 16 mil pues creo que fue un margen de error pues bastante pequeño entonces en los anaqueles pues podemos ver el material de excavación que está identificado con estas etiquetas naranja y una foto de los contenidos también para que pues no haya que abrir las cajas sin necesidad si lo que se está buscando pues no está ahí y en otras pues si tenemos la numeración de las piezas las piezas estos son todos los números de las piezas y pues todas las firmas que se necesitan para mover unas cosas lindas y la foto pues obviamente que también identifica el contenido de la pieza las cerámicas de gran formato como las urnas funerarias de diversos grupos humanos acá en Panamá pues puedan metidas en cajas más grandes con otros sistemas pues para aislarlas de la superficie de la caja y cajas también con más resistencia obviamente y este pues fue el resultado de nuestro trabajo bueno eso todavía es lo que viene lo que está por venir y bueno ahora vemos un poco el antes y el después esto fue a medida que íbamos limpiando también debo agradecer a todas las personas que participaron en esto del INAC porque fue un trabajo bien difícil en este lugar no hay aire acondicionado y estas temperaturas al mediodía eso era nosotros íbamos en camisetas sin manga en zapatillas era un trabajo bien fuerte y bien físico tenían obras de arte ahí de pintores panameños o sea había de todo había monitores de computadora de los de antes sobre metates prehispánicos o sea cosas bastante fuertes entonces esas cosas yo pienso que ya no es falta de educación sino como falta un poquito de quererse uno mismo y entonces la pregunta del millón cuántas piezas hay en el Marta acuérdense que esto va cambiando porque siempre van entrando cosas pero al momento que terminamos el inventario contábamos con 12.169 piezas de cerámica precolombina divididas obviamente en todos los grupos humanos que existían en Panamá o las áreas geográficas o las áreas culturales 2.744 piezas de lídica entre lo que había puntas de proyectil hachas metates esculturas etcétera y 1.198 piezas de etnografía que era ya de los enseres de los grupos de los grupos indígenas que habitan en Panamá bastones de cocobolo molas y canoas también de los grupos dules etcétera y el total de piezas son 16.111 y el total de cajas 3.707 esto es sin contar el material de oro o de tumbaga que es la aleación de oro y cobre esos están esos reposan esas piezas reposan en las bóvedas del Banco Nacional y Banco General y bueno para el futuro estamos ya fue ratificado por o fue pasado después del tercer debate en la asamblea la creación del patronato para el museo Reina Torres de Arauz también estamos en conversaciones y en el proceso de que el BID nos financie el proyecto para rescatar el museo que es muy importante creo que sin ellos no hubiéramos podido en verdad hacerlo y estamos trabajando en los en los contratos para la limpieza del edificio la limpieza de la fachada del edificio para la rehabilitación del ascensor y para los diseños de lo que va a ser el museo después como es un sitio patrimonial como vimos antes que es un sitio desde que se creó como museo el edificio fue considerado patrimonio histórico no podemos alterar los volúmenes lo que me parece fantástico y vamos a tratar de respetar eso afuera y adentro pero sin embargo tenemos que cambiar la plomería y la electricidad porque no sé si en 1976 o cuando se reorganizó para el museo en los tiempos de Reina Torres esos aspectos se restauraron o se optimizaron pero no parece ser el caso parece que las tuberías son las originales del edificio y la electricidad pues no soy especialista en ese tema pero creo que también habrá que verlo habrá que verse con lupa para cambiar esos cableados y esa plomería de modo que sirvan a la acometida eléctrica y de plomería y la necesidad de plomería que necesita un edificio como ese hoy en día además de eso pues tenemos que quitar la feísima cerca que está enfrente y eso es como un no brainer pero bueno en realidad hasta que no podamos poner unos guardias 24 horas hasta que esa área no esté saneada a este momento es un poco difícil porque en verdad la gente que no tiene hogar la gente que anda por la calle busca esos refugios para establecerse y entonces nos crea otro problema también estamos estudiando con la alcaldía de Panamá con el municipio de la ciudad de Panamá ellos están trabajando en el proyecto de la remodelación y la creación de estacionamiento soterrado en el predio del mercado de artesanías que colinda con el museo entonces hemos conversado con ellos para que los diseños de este proyecto de ellos y el del museo pues vayan cónsonos y que no sea como cosas que sean elementos discordantes dentro de la manzana lo que nos beneficia muchísimo porque entonces vamos a contar con muchos estacionamientos y con un área que se abre una vez que uno sale del museo puede ir al mercadito de artesanías y comprar artesanías y comer y ver las cosas de otro punto de vista estamos hablando también con los arquitectos Musa Asvat y Patrick Dillon que son los que van a hacer este diseño de los interiores del museo y estamos también en el presente organizando nuestro equipo museográfico para lo que va a ser la exhibición ha sido un trabajo bien arduo bien difícil para ver es un desafío que también como que uno le mete muchas ganas por ser uno panameño y porque ve que hay la necesidad de esto y bueno estamos caminando paso a paso pero vamos avanzando entonces para el futuro que es lo que buscamos buscamos que la colección tenga un sitio seguro para albergarse cuando no está en exhibición esto es un tema que es súper complicado y es súper especial porque como les dije antes estas piezas tienen cientos hasta miles de años y pues tenemos que conservarlas de la mejor manera y para lograr esto no solamente es cuestión de poner el acondicionado en un lugar y tener una iluminación X para un elemento X sino que también tenemos que guardar la humedad relativa no puede la humedad relativa no puede tener esas fluctuaciones porque lleva los daños que ya les mencioné entonces obviamente la colección es tan numerosa que en ningún momento a menos que tengamos un grandísimo museo va a poder ser exhibida en su totalidad así que las piezas van rotando pero generalmente donde viven o donde viven la mayor parte del tiempo es en este depósito que tenemos que construir prácticamente de cero porque el museo no lo contiene mientras tanto pues tendremos que buscar otras maneras de acomodarlo necesitamos también sistemas de catalogación digital necesitamos gente que catalogue que eventualmente pues tendremos que hacer asociaciones con universidades en el extranjero ya sea pues toda la gente que está estudiando arte pro colombino de repente puede hacer una pasantía aquí y sirva también para este este objetivo básicamente no tenemos nada vamos a ponerlo claro tenemos dos grandes cosas tenemos un gran edificio y tenemos una gran colección y todo lo demás lo tenemos que hacer pero más o menos sabemos por dónde vamos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer así que eso es bueno y bueno también otro de los proyectitos que estamos pensando para manera de autogestión en este nuevo digamos en este nuevo proyecto del museo es que incluya los servicios de autogestión como el alquiler del auditorio el alquiler también del espacio de la terraza que es una terraza que no les voy a traer fotos todavía porque creo que se los voy a dejar de sorpresa para cuando ese espacio se abra solo algunos elegidos han podido ver ese espacio así que estén pendientes pero ustedes se pueden imaginar la losa sobre el edificio de Plaza 5 de Mayo imagínense todo lo que se puede ver desde ahí y pienso que es un lugar especial para hacer eventos y tal así que será otro de los elementos de autogestión al igual que una tienda y cafeterías y muchas gracias aplausos